Hoy me voy de paz, quiero que se salgan La pena de mi alma la se yo llorar E inventarme y vale, ponerme a cantar A la 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 No hablaré de amores no estoy para Con regalos flores otro día será Cantar, brindar, sartar, que el tiempo de Y el fin de semana es para vos la familia Venas, venas, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Venas, venas, alborar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Venas, venas, salgan de mi pecho De alegría me quiero vestir Venas, venas, alborar al viento Quiero ser libre, alegre y feliz Quiero ser libre, hasta que amanezca